¡Hola amigos! Aquí el Peque va a abrir sus regalos y este fue el regalito que nosotros le hicimos al comienzo del video, el día de navidad él lo abrió y pues lo terminamos de armar ahí con mi esposo y miren quedó bien bonito, es una casita, métete amor en la casita para que vean los amigos, miren es una casita a ver, y ahí tiene otra portita por allá así, es de telita nomás, pero está bien bonita amigos, está bien bien bonita ahí el Peque va a comenzar a abrir sus regalitos, a ver los primeros son de mamá y de papá, bueno el de aquí también era de nosotros, ajá a veces de nosotros, a ver amor ábrelo adelante, a bonus, a ver huracán deойдera, a la cuisine que se necesita Feel Num intensively en mi pool de t estoy en el merda a ver, me enséñe a los amigos aquí para que vean, más atrás amor a ver, enseñele a los amigos más hacia abajo amor, para que vean los amigos ah, qué son? ¿Qué son, amor? Son unas medias de Iron Man. Muy bien. Colócala ahí. Muy bien. A ver. Dale la bolsita de regalo. Esa, papi. Esa bolsa dale a papá para que lo guarde él. A ver. Muy bien. A ver. Ahora el otro. A ver. A ver. ¿Qué será? A ver. ¿De verdad, mi barrio? ¿De verdad, mi barrio? ¿Quién tomó esto? ¿Ana tomó? ¿Ana? Mamá y papá, mi amor. ¿Mamá? Papá. A ver. A ver. A ver. A ver, ¿qué es, amor? Puzzle. Eso no es, amor. Al revés, al revés, al revés. Eso, ¿ves? Ya ves. Más atrás, amor. Más atrás. Más atrás, amor, para que vean los amigos. ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué guau! ¡Deme! ¡Deme! ¡Guau! Está muy bonito. ¿Dónde lleva? Mamá, mamá, ¿qué? A ver. A ver, a ver. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Un barrio! ¡Ay, mamá! ¡Ah! ¿Vale? 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 ¡A ver! Espacio. ¿Vale? 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 A ver, encénale a los amigos, amor, para que puedan ver. A ver, ahora sí, enséñalo así, amor, para que los amigos vean Más abajo, no se ve, está muy arriba A ver, wow, ¿qué es? Es una pista No se ve, no se ve, más arribita Ahí, a ver, oh, es una pista, bravo Ok, amor, a ver, el siguiente, eso es de los abuelitos, de la mami y el papi A ver, tráelo aquí, amor, tráelo aquí A ver ¿Pune? 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 Ya lo vio, ya de una esquinita ¿Qué es? Un tiburón A ver, a ver, a ver A ver, wow, vamos a ver qué hay ¿Qué se dice? Gracias, mami y papi Gracias, mami y papi A ver Gracias, mami y papi Es un beijo ¿Cómo se llama eso, mi amor? Más allá, más adelante, mamá Ahí, está ahí ¿Cómo se llama eso? Ah, lo van a atrapar con eso, mi amor, lo van a atrapar con eso, mi amor, lo van a atrapar con eso, es cierto, muy bien Ahora vienen Ahora vienen los regalos, estos dos son de los tíos, de la tía pati, el tío José y elías Así es que muchas gracias por esos detallitos al peque A ver, amor A ver, amor Enséñale a los amigos, enséñale Básquetbol Qué bonito Y el último, a ver, qué es el último Aquí, aquí, más adelante, amor, más adelante, a ver Ajá, a ver A ver, vamos, amor, vamos, tú puedes ¿Qué es? Es un bar Vamos, a ver, wow, ya se ve, ya se ve qué es A ver, termina de abrir, amor Tú puedes, tú puedes, amor Vamos, amor Ahora sí A ver, enséñale a los amigos ¿Qué se dice? Gracias tía pati Gracias tía pati Tío José Tío José Elías Elías Muchas gracias por el traído al peque Ahí lo vamos a armar ya Seguramente más tardecito Este es un juego bien bonito también, miren De herramientas El otro es de ¿De qué es el stormwater? Ah, basquetbol Una canasta Este de ahí es ¿Qué? Ah, ya, ese es para Es una red, amigos Para atrapar este Los pescaditos Y este es un jueguito así De los carritos Que vienen Con una pista Ahí viene un rompecabezas Un poquitito de medias Miren, ahí está el más emocionado Ahí con la babán está Así que ahorita yo me voy a poner a cocinar, amigos Mi suegra ha hecho sopita Y ahí Ajá A ver ¡Azu! Ah, miren Eso va Burdame ¿Bu? Ajá O burda ¿Bunerde? Adelante Eso va a ir adelante, amigos ¿Ya te estoy en shock, Emre? Ajá Ya está chiquitito Como es para el más pequeñito Ajá Para Emre pues tiene que ser uno Aquí Aderecé este pollito hace un rato Le puse oreganito Salsita, pimienta con vino Un huevito Y lo voy a pasar aquí en harina Y voy a freír Mi suegra ha hecho una sopita Ahorita les voy a mostrar La deliciosa que ha hecho mi suegra Yo le dije que iba a ser el segundo Así es que Ahí tiene arroz Y bueno Ya como el arrocito Miren esta sopita de fideos Deliciosa Me cuento que estaba conversando con mi suegra Miren Voy a prender esto de una vez Para conversar aquí Les voy a poner por este ladito Había estado conversando con mi suegra El motivo por el cual Este Ella me dice de que pues Ella quiere ir al cementerio amigos A ver a mi suegra Pero Yo le digo que pues Cuando ella se sienta preparada Que me diga Y vamos juntas Y Pero que ella esté tranquila Eso es lo que yo quiero amigos Que o sea Que mi suegra esté tranquila Porque Ustedes saben que ella aún no está afectada con todo esto Esto es todavía muy fresco Y Entonces yo quiero que ella esté Lo más tranquila Y no quiero que después llegue Y se sienta mal Yo quiero que ella llegue y diga pues Este Fui a visitarlo Y pues me siento feliz De haberlo visto de esa manera Pero Haber podido estar con él un rato Y eso Yo la vez pasada Bueno Hace Dos meses Que fuimos juntos todos A ella le afectó mucho amigos Bastante Bastante Y yo siento que pues Ustedes saben Una pérdida de un esposo De un compañero de vida Es muy duro O sea Es muy duro Ellos han estado Casados por muchos 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 años Muchos Bastantes años Y yo sé amigos Que pues La única que sabe el dolor El sufrimiento que siente Pues es ella misma Nosotros sentimos un dolor Muy diferente ¿No? Muy diferente Pero Ella ha vivido con él Desde muy jovencita Muy muy jovencita Ya les contaré un videito ahí Cómo fue La historia de amor De mis suegros Pero Pero bueno Como les dije Yo quiero que ella vaya Pero que ella esté Todavía tranquila Yo aún no la veo Emocionalmente 100% La verdad Es por eso que No le Llego Y pues no quiero hablar De mi suegro Hablamos de otras cosas Pero ya saben A veces estamos en un tema Y en eso Llegamos al punto ¿No? En que Recordamos algo Por ejemplo Estábamos recordando Que a mi suegro No le gustaba Esta papita A él no le gustaba Pero a nosotros Sí Entonces mi suegro decía Preparen Ustedes coman Yo no A mi me preparan Otra cosa Y hay cosas Que nos traen Muchos recuerdos Con él Y bueno amigos Así como les digo Este Yo quiero verla Todavía un poco Más tranquila Y pues así Poder llevarla Compartir ¿No? O sea con ella también Que se sienta Que se sienta a gusto Amigos Y bueno Aquí me voy a poner A freírte una vez Las Los pollitos Que los he cortado Así en deditos Y Con la sopita Y el arrocito Ese va a ser Nuestro almuerzo No sé si vieron amigos Este pollito Que yo me compré No les mostré En el video anterior Que cuando me fui A comprar con mi amiga Con Leila Entonces fue Este pollito Que la verdad Está súper suavecito Pero bien calientito Y me gusta Porque o sea No es tan Hasta aquí arriba Es un poquito Más abajito O sea como que Elástico llega Casi casi Medio tapando La nalguita Entonces se ve Me encanta Me encanta el color Yo soy del color Rosadito pastel Todo lo que tiene que ver Con pasteles Y exagerados También me encanta Y bueno Aquí vamos a andar amigos Ya les muestro Cuando ya esté Todo listo Lo que vamos a compartir El día de hoy Con mi suegra Mi esposo pues Está trabajando Y él va a llegar Tarde probablemente Entonces Yo seguro Ya me regreso Antes amigos Pero Yo quisiera traer Al Peque Para que compartiera Más que todo Con mi suegra Y ya bueno Y luego ya me estaré Yendo a la casa Hemos llegado Hace un rato a casa El Peque ya está durmiendo Aquí estoy con mi esposo Vamos a ver una película Y pues luego Ya nos iremos a descansar Quería contarles Que hemos estado conversando Con respecto Al tema de mi suegra Que les había comentado Que ella quiere ir a visitar A mi suegro Al cementerio Entonces Mi esposo me dice Que hay que esperar Un poquito más O si vamos No solamente Que vaya con nosotros Sino también Con una parte más De la familia Para que ella se sienta Más protegida O Para que se sienta Más tranquila También Digamos así Así que bueno amigos Como lo dije Yo La vez pasada Cuando la llevamos Nos sentimos Sí un poquito Tristes al regresar Pero Ella Ella se sintió Mucho peor Entonces Fue un poquito Difícil amigos Porque No lloró Pero o sea Sentíamos que estaba Muy Muy triste Y yo no quiero que Obviamente que siempre Vamos a vivir con esto O sea Va a haber una tristeza En nuestro corazón Vamos a extrañar Demasiado a mi suegro Y todo Pero Yo quiero que Ella esté tranquila Ella Ustedes saben Es una persona Adulta Es una persona Que tiene Muchos dolores Le duele su huesito Por un día Está bien Un día está mal Y así Solamente nos queda Tenerle paciencia Ahí que llegó Mi esposo Mi suegra Pues le comienza A decir que Le dolía La pierna Que le dolía Su bracito Sus dedos Y pues Ustedes saben Siempre hay que Escucharlos Y lo único Que le dijimos Es que Entonces hay que Sacar cita Para llevarla A que la revise El médico Y dijo que no Que iba a estar bien Que bueno Hemos compartido Una bonita tarde Con mi suegra Ya de aquí Esta semana Que viene Pues me voy Para allá otra vez Porque me toca Ir al mercadito Le voy a ir A hacer sus compras Y pues probablemente Me queda ahí también Igual Vaya a preparar Algo para almorzar Allá Aunque no sé Porque me dijo Que vaya temprano Probablemente me vaya A tomar desayuno Tomé desayuno Le ayude a hacer Las cosas Que tengo que hacer Y creo que vamos A ir al policlínico Porque creo que Le toca recoger Algunas pastillas Si Creo que las pastillas De su Las inyecciones De su De la De la diabetes Aún sigo con esto Me siento Ahorita como que Otra vez se me ha vuelto A descomponer El cuerpo Me siento así Como que Sin ganas Como que la voz Otra vez se me quiere ir Como que estoy ronca Igual mi esposo Ahora está así Está ronco Ay amigos No sé Está de verdad Este está súper raro Porque Se supone que Ya me estaba mejorando Y otra vez Me estoy enfermando Sé que en Perú Pues está volviendo Lo del COVID Entonces Yo espero Que ustedes Se estén bien Cuídense mucho Hay que estar Siempre preparados Para cualquier cosa Que pueda suceder Uno no sabe Este año que se viene Pues hay que pedir a Dios Que sea un año mejor Para todos nosotros En realidad Y que nos vaya Muy aparte De que nos vaya muy bien Pues que tengamos Mucha salud Y que no nos falte Un pan en la mesa Así que bueno amigos Hasta aquí voy a finalizar Este pequeño video No les he podido grabar más Pero probablemente Ya les siga subiendo Más contenido En estos días Así que Un beso enorme Para cada uno de ustedes Y un abrazo enorme Desde Turquía De su amiga ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy Hoy vamos a aprender A preparar un delicioso Pollo a la brasa Casero A la forma como yo Lo hago a mi estilo Así que los ingredientes Pues son súper básicos Son ingredientes Que puedes encontrar en casita Y vamos a comenzar Nombrándolos cada uno Vamos a utilizar Vinagre Sillao Aceite Romero Pimienta entera Comino Ajo Sal Sazonador Ajinomoto También puedes utilizar Y estos son los ingredientes Para nuestro delicioso Pollo a la brasa Las medidas que yo estoy utilizando Aquí van a ser Para aproximadamente Dos pollos Ok mis chicas Ahora todos nuestros ingredientes Los vamos a llevar A un procesador O a una licuadora Que es casi lo mismo Vamos a colocar Todos los ingredientes Aquí el ajo Vamos a agregar El sillao La sal El ajinomoto Sazonador Aceite Romero Vinagre Comino El ají Panka Y la pimienta Que yo aquí amigos Ustedes la pueden agregar Entera Pero como yo tengo La maquinita Pues le voy a hacer esto Para darle El sustito Y ahora si vamos a procesar Todo esto Ok amigos Ahora si vamos a proceder A agregarle Todo nuestro aderezo A nuestro pollito Pero un truquito Que yo les quiero enseñar Porque ustedes pues Le van a agregar Solamente superficial Y pues Por los huequitos Entonces Algo que ustedes Pueden hacer es Meter sus deditos Por el pellejo Y estirar Miren Ustedes pueden entrar Hasta aquí Entonces Cuando ustedes Echen el relleno La salsa Pues va a entrar Por todos lados Y el sabor Va a estar impregnado Por todo el pollito Miren aquí Este pellejo Se puede levantar Entonces ustedes Hagan esto Ven Así Para que el pollo Este bien sazonado Por todos lados Ven Por aquí también Rompemos Algunas partes De la pielcita Para que pueda entrar El aderezo De la misma forma Por estos lados Vamos a romper así Podemos llegar Hasta la pierna Ven Vamos a levantar El pellejito Para que el aderezo También se impregne Dentro del pollito Y de la misma forma Aquí podemos Entrar a la piernita Y ahora Por este lado De igual manera Rompemos pellejo Despegamos Mejor dicho De la piel Despegamos La piel De la carne Y así Esto yo se los recomiendo Para que pueda entrar Todo el aderezo Que tengamos No necesariamente Tiene que ser En este preparado Del pollo a la brasa También en cualquier Preparado Que ustedes vayan Llevar al horno O tal vez a la olla Y listo Chicas Aquí ya el pollo Ahora si Está bien Ahora lo que vamos A proceder Es nuestro preparado Que tenemos aquí Pues lo vamos A ir colocando Ok mis chicas Como les dije Yo iba a preparar Dos pollos Entonces Voy a agregarlo Aquí encima Y lo que vamos a hacer Es todo el aderezo Que tenemos Pues lo vamos a agregar Dentro del pollo También Lo vamos a tapar Con bolsa film Y lo vamos a dejar Macerando De un día Para otro O si tú deseas Lo puedes Dejar macerando Ocho horas Y luego lo congelas Y lo dejas Por dos Tres días Hasta el día Que tú lo vayas A preparar Espero que Les guste Porque es una receta Súper en realidad Es una receta Súper práctica Súper fácil Nada del otro mundo Así es que bueno Esta va a ser Para mi cena de navidad Y he decidido Preparar este delicioso pollito Así es que bueno amigos Ya les mostraré Cómo queda El pollito Metiéndolo al horno Música 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 ¡Gracias!